Amigos de Fernando, me encuentro con Isidro Murillo, uno de los mejores actores que tenemos aquí en el Ecuador. Gracias, gracias por esta entrevista hermano. Tú sabes que te quiero mucho, siempre estás apoyándonos, no solo a mí, sino a todo el elenco y a todos los artistas que vienen y que son de aquí, de Guayaquil. Háblanos un poquito, pero excelente, cómo nació la idea de hacer este programa ahora por YouTube. Mira, esta es una idea que le nació a Martín y ya él la tenía ahí en carpeta, bueno le estaba dando vueltas por la cabeza. Bueno, cuando salimos ya de la televisión, entonces nos quedamos en blanco y como viendo que toda la gente nos pedía, hey, ¿cuándo vuelven? ¿cuándo vuelven? ¿qué hacen? Hagan otra cosa entonces, pero bueno. Entonces ahora este es el momento y hemos creado los excelentes. Bueno, el segundo que se estrena ahora el 18 de abril. El 18 de abril, a las 10 de la mañana, ya saben, suscríbanse ahí al canal de YouTube para que nos vean y se diviertan, va a estar divertidísimo hermano. Hablándose un poquito, ¿cuántos años tiene de trayectoria? Mira, yo ahorita tengo 46 años de trayectoria. Yo empecé por el año 1977 en los jugulares. Desde ahí no he parado haciendo teatro, haciendo comedia, haciendo televisión, haciendo cine. Y bueno, estábamos enseñando porque también fui profesor en la universidad de actuación. Bueno, y ahí vamos, seguimos, seguimos, seguimos. Hasta el día que me muera como Charlie Chaplin, como Goliere, qué sé yo. Ahí vamos, en el escenario, en las tablas. ¿Qué es lo más difícil de esta carrera? Mira, si te gusta, no tiene nada difícil. En tu carrera, por ejemplo, si yo te hago la misma pregunta, ¿qué es lo difícil en tu carrera? Nada, porque te gusta. Lo llevas en la sangre, en el corazón y en la mente. Entonces, eso se te hace fácil, fácil, fácil. Y eso, si tú te gusta algo y lo disfrutas, ahí está. Ese es el secreto de seguir haciendo lo que aún no le gusta. ¿Qué es lo que te ha dejado la actuación? Chuta, muchas cosas. Amigos como tú, por ejemplo, ya que nos conocimos en una entrevista. Dice, mire, ya somos amigos, yo te sigo, tú me sigues, de ahí donde quieras que estás, me haces una notita. Y bueno, muchas satisfacciones. He conocido por el teatro y por la actuación. He conocido a todos en Ecuador, he conocido parte de Sudamérica, he estado en festivales internacionales, tengo amigos internacionales, qué sé yo, no sé. Cada día es un mundo. Cada día tú te encuentras, esta carrera te da muchos amigos. A veces amigos que ni te acuerdas. Oye, si nos vimos tal día, actuamos juntos. Chuta, pero bueno, es eso. Eso es la adrenalina. Los amigos uno lo lleva aquí en el corazón y en la moral, dijo un amigo. ¿Qué es lo que tiene Agapito de Isidro? De Isidro de Agapito. Chuta, bueno, tiene muchas cosas. Yo lo personalizo, ¿no? Pero hay cosas, a veces le pongo cosas mías y también como tengo experiencia, ya le voy pensando qué le puedo meter, qué le puedo hacer. Y por todas las cosas que uno ve en la vida, uno le va metiendo, ¿ya? Uno va cogiendo pedacitos de uno, de otro, de otro, y uno va formando y haciendo el personaje. ¿Cómo quisieras que lo recordaran a Isidro Murillo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo quisieras que lo recordaran a Isidro Murillo? Bueno, ahora ya antes era Isidro Murillo. Ahora ya perdí identidad, ahora soy Agapito Regalado Contento, ahora voy a ser Don Goyo. Antes en la calle también la gente me recuerda. Me dicen de la vida real, me dicen súbete mi taxi, me dicen Camargo, uy, y las chicas me tenían miedo. Porque, viste, he hecho un montón de personajes en esta trayectoria de mi carrera, que no sé, la gente se, se, le toma cariño al personaje. No solo a mí, como actor, como Isidro Murillo, sino que a los personajes y me recuerdan. Hay gente que no sabe mi nombre, pero ya me dice un personaje, el nombre del personaje, Entonces, ya yo saludo. Por ejemplo, cuando voy por la calle, a veces me dicen Agapito, yo ya automáticamente, hola. Ya cuando me dicen Murillo, yo ahí, vieron la calle, veo ya Murillo, ya me conoce más allá. Ya me dice mi nombre, Isidro. Ah, no, este ya es amigo. Y si me dicen mi apodo, que lo conocen mis familiares y mis amigos íntimos, también, ay, hoy, ¿quién es? Entonces, por lo que me han visto y por todas las trayectorias que tengo y por todos los trabajos que he hecho, me recuerdan. Entonces, no sé, la gente me va a recordar como quiera. Total que yo sí recibo el cariño de ellos y me los voy a llevar hasta la tumba, ¿no? Aquí entre nos, ¿cómo le dicen sus familiares a Isidro? Ya ahorita ellos me dicen Agapito. O me dicen Aga, no sé, mi sobrino, mi nieto, mi hija. ¿Qué sé yo? Todo el mundo me dicen Agapito. Ahora que cambiamos de personaje me dicen otro nombre. Bueno, pues Isidro, muchísimas gracias por la nota. Un saludo para todos los seguidores de Farándula Suave. No, un saludo para todos los seguidores de Farándula Suave. Ya sabes, sigan esta página de Farándula Suave, que es muy chévere, muy bacán. Y gracias a ti, hermano. Yo sabes que te quiero mucho, la presión es mutuo. Somos excelentes. Mucha suerte, excelente. Gracias. 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 Gracias.